Siempre hemos jugado straight from the heart, siempre escribimos la música straight from the heart Así que eso significa que no vamos a cambiar en una noche y escucharnos tocar un álbum punk el próximo año o algo, eso nunca va a suceder Hoy en Fakita TV la quinta y última parte repasando la discografía de Merciful Fates Y si vos me decís ¿Cómo la quinta parte? ¿Cuáles son las otras partes? Acá papá, mirá, acá tenés cuatro partes que te dejo los enlaces en la descripción del video para que las veas Y bienvenido, el Dr. Crowley Me contó un pajarito del mal, que tu disco favorito de los 90 de Merciful Fates Este está bien Sí, termina siendo mi disco preferido Y a este disco de hecho le habían pegado un poquitito en la crítica cuando salió Y muchas veces los fans de Merciful Fates le pegan un poquito A ver En este disco se fue Denner Alta pérdida Se te está yendo alguien grosso, alguien que aportaba un montón O sea, eso es un montón perder El guitarrista que ingresa acá es Mike Weave No le queda para nada grande haber entrado O sea... Cumple Daniel es una bestia, pero este tipo cuando tiene que meter solos Los hace con su onda y lo hace bien Es un disco que es claramente menos polenta que lo que venía antes O sea, se vuelve a tomar su tiempo para contar las historias Y en la composición empieza a aparecer esta sensación de que algunos temas están compuestos alrededor de la letra Y es para mí, por lejos, el disco con mejores letras Ya en el primer tema las letras no van a ir tanto ni a Satanás, que siempre está Ni a Egipto, ni a Tulu Sino que en este disco las letras son asociadas al folclore medieval europeo El primer tema, tortura Es la historia de un inquisidor torturando una chica acusada de bruja para que confesen He has betrayed so they say O sea, alguien la acusó Al caballo de madera Y la torturan, la torturan, la torturan Hasta que logran que confiese lo que ellos quieren que confiese Porque hasta que no diga lo que ellos quieren Absolutamente enfermo Y no es gripe, gordito Muy a tono con lo que está contando Y eso es a lo que voy Pareciera que los tipos hacen la música en función de la letra y no al revés Las violas Y te transmite el sadismo del inquisidor hijo de puta y la tortura Y el final de toda la canción O sea, la mina tipo no, no, que se yo Y el final de la canción es tipo Está bien, confieso, soy una bruja, hice todo esto Y ya está, y la matan The night es un muy buen tema Y tiene la cosa atmosférica de transmitirte una noche, una noche densa Excelente el sonido de este disco Es tremendo como suena este disco Es tremendo como suena este disco Tiene mucho de esto Como mucho machaque Y que el tema avance Seeds forever Es un buen tema Para mí el único tema ligeramente flojo del disco Solo porque es un poco más repetitivo Pero no es un mal tema De hecho el riff está buenísimo Todos los demás temas del disco me gustan más Digamos, es eso Va por ahí El siguiente es un temón Otra leyenda de la llorona Como la leyenda de alguna mujer en la noche que llora Y que es medio fantasmagórica Tremendo temón Chistos de Grey, papá Siempre, siempre presente A caballo Browler Es verdad El estrigo Esta pequeña parte Se llama Felicidad Tremendo ese estrigo O sea, es muy de la cancha Otra leyenda O sea, Banshee era un tipo de No me acuerdo si era un tipo de Fantasma o de demonio Nada, una leyenda Una cosa tipo turbia de la noche Que estaba todo mal Eh... Yo estoy como cuando Tenías que rendirlo No sabías lo que ibas a decir Y decías Es el proceso por el cual Pero tiene esta cosa turbia de la noche Tiene el medio tiempo Que está siempre ahí Y hay todo un verso de intro Pero una vez que arranca el tema Todo arriba Buena Este tema es al cora todo el tiempo Y en este disco para mi es donde más se luce de Angelo, el bajista El siguiente es Mandrake Mandrake era como un tipo de brujo Mandrake no era la planta esa sacada de la tierra Si, es la mandragora De ahí viene La mandragora se supone que era una planta que crecía en donde caía la ejaculación de los tipos que colgaban Viste que cuando vos te cuelgan y te matan, o sea, el cuerpo tiene una respuesta que tipo una erección y una ejaculación es algo posible, o sea, pasa seguido Pasa seguido Y que la mandragora era una entidad en sí misma Es un flash, boludo Pero después como que evolucionó como la leyenda de un tipo de brujo que usaba mandragoras Y el tema que dice acá tipo todo el tiempo You look so human Porque se supone que la mandragora tiene forma de personita Viejascuela se rica Viejascuela Viejascuela total Viejascuela total Me cuesta mucho elegir el mejor tema del disco Pero Sign In Your Blood es un candidato Este tema es regitero Este claramente habla de un vampiro o algo parecido Todo el tema es impresionante Pero el final tiene una emoción, tiene una velocidad, un vértigo Que es espectacular Muy manejate final, boludo Es tremenda la letra Porque la letra, el chabón le quiere ir a chupar la sangre a una mina Y le dice tipo vos sos mi vino Y es como que un poco el ansia de chupar la sangre por lo que la va a matar Lo posee, pero al mismo tiempo hay ternura en como se refiere a la mina Como si estuviera enamorado y El chabón como que dice Maybe the morning star will bless another night Por ahí hay alguna esperanza Tipo por ahí cuando salga el sol Bueno, nada, es buenísimo, boludo Y... ¡Ah! ¡Me limpia la gana! Este tema es una obra de arte Y arranca con una melodía súper medieval Todo el tema es muy medieval Europeo hasta el ojete Hasta el ojete Es de vuelta Estilo collage Como Satan's Fall de Melissa Para mí... De los temas collage Después de Satan's Fall este es el mejor logrado Y es impresionante Que sea el disco en particular, a diferencia de Into the Down No Es que este te pide Te pide que te sientes Tienes que estar ahí Into the Down No es más Mirá esa con papas fritas Claro Versión Mercy Full Fade Este es un disco que en ese sentido vuelve a no subestimar para nada al oyente Claro Es tipo, si vos lo querés disfrutar Le tenés que dar Pero... Pero lo que hay acá adentro es... Priceless total Es nada Es como el tipo no sabiendo de dónde viene y de dónde va Y en un proceso hacia una muerte que es cíclica todo el tiempo Y la ilustración musical de esa cosa cíclica es que este riff que ocurrió al minuto y pico Vuelve a aparecer al minuto tipo 12 Es tipo, yo sé que estuve acá ya tipo Su purgatorio es volver siempre al mismo lugar Y ahora viene una parte dulce, después viene para mí el mejor grito de King Diamond porque lo hace con la voz grave Fiat es un tema que después de un tema así vos tenés que bajar un poco Tenés que bajar un poco algo más fácil de escuchar porque parás flaco, tipo... Tengo laburo, viste Y nada, al final es un buen tema, mucho más llevadero Los deditos Es un final parecido al del disco anterior en el sentido de que... Se pone bolichongo, bolichongo además Sí, se pone bolichongo, pesadito No tiene ningún momento sublime como tienen los otros, viste Pero es un tema que cumple el palero Tiene muy buenos solos este tema Así que vos fijate que tenés 10 temas, de los cuales la mitad son obras maestras Es un 9, pero para mí es un 9 más firme que el 9 que le puse a Time Tremendo, a mí este disco me vuelve loco Ya sabes, éramos mucho más conscientes, enfocados y alertados sobre el resultado Es una canción compleja aquí y ahí Pero no son largas en este momento Así que es, ya sabes, bastante straight Este disco lo sacan en el 99 Un año después de The Game Es, para mí, probablemente el más palero Los últimos ritos, Temón No tiene himnos, no tiene... No tiene temas que vos decís Uh, es Egypt o Sacking Your Blood No, no tiene eso Tampoco tiene temas malos Es un disco muy compacto Muy tipo un tema atrás de otro que son una piña en la cara La cosa es más palera Hay menos momentos solemnes Hay menos momentos directo al Cora Acá hay más, Hay Metal y Oscuridad El siguiente tema, si vos te fijás Podría haber perfectamente sido el arranque del disco Porque tiene la misma potencia, escuchá Este disco vuelve a ser más tipo Letras... Satán Como que dijo, basta, ya está Me quedé sin historias Vamos a volver a hablar del chabón este Sí Uno de los mejores del disco Que también podría haber arrancado el disco así Lo que quiero decir Podría haber arrancado el disco así Tienen todo la misma onda, la misma onda de... Con todo Hola, Pavel Hola Este tema es... Este tema es una violencia O sea, todo tiene una rosca más en este disco Todo es tipo, como no sé No sé, alguien lo dejó la mina O sea, algo pasó que había rabia Porque en nosotros los discos hay... Hay... En los otros discos, viste, hay muchas en general que hay oscuridad Hay momentos solemnes, cambios Es el disco donde hay más enojo Es el disco Para mí, el tema del disco Es preciosa acá, gacho. Es tremendo, boludo. ¿Ves? Otra vez, medio tiempo como condimento, no como elemento conductor. La etapa hace como un poquito juego con Don't Break the Out, ¿no? De otro ángulo. Otro ángulo de nuestro amigo. El siguiente tema, The Grave. Podría haber estado en The Unknown, porque tiene esta cosa de estar allornado. Un tema que no podrías encontrar en Time, no lo ibas a encontrar en The Shadow. Es un tema más de esta parte de Merciful Fate, que es más pesada. Como pusieron el disco para no cagarse a piñas entre ellos o con alguien, o sea, acá hubo rabia. El siguiente tema, Insane. Arranca así. Trash. Taca, 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 taca. No, o sea, este tema es a los bifes. Se armó la podrida. Besando al demonio. Besando al demonio. Momento romántico con el demonio. Taca, 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 taca. Este es más canciones. Bueno, en este disco vas a ver más canciones, si querés. Yo te había dicho antes que el otro, no me acuerdo el nombre, que para mí era mejor. Compite con este. Estuvo re oscuro, boludo, re oscuro. Momento medio melodramático, pero siempre oscuro, porque siempre está todo mal en algún punto con este chabón. A ver, hay un interludio en el medio de este tema. Es toda una fiesta, boludo. Es toda una fiesta. Este tema es increíble, este tema es increíble. Y el último tema es un tema raro. Es buenísimo. Es el único tema del disco que sí baja y está abajo casi todo el tema. Calmo pero enfermito. Enfermito siempre. Es medio el negativo del propio disco. No recurre a la velocidad, no tiene una estructura que te va llevando. Es un tema incómodo. Se dice por ahí que el verdadero número satánico es el 9, porque en la tradición numerológica las cifras siempre se suman hasta reducirse a un solo dígito. Entonces, 6 más 6 más 6 es 18 y 1 más 8... Esto que te digo es una zanata, agárralo con pinzas, eh. Te sentís incómodo, te sentís, no sé, me encerraron en un sótano y bajo un chabón turbio, tipo, ¿qué carajo está pasando? Yo le pongo un 8, yo le pongo un 8. Lo ponés cuando estás enojado, aparte. Porque te empatizás con esa rabia constante en esos riffs. Cheki, llegamos al final de Merciful Fate. De la historia de Merciful Fate. O por lo menos de la historia... Discográfica. Discográfica hasta ahora. Porque viste que los tipos eran que se volvieron a juntar, qué sé yo, por ahí sacan algo, no sé. Cheki, un éxito, orgullo total. Hermoso. Tenerte acá, amigo. Hermoso haber hecho esto especial. Hermosa banda, por favor. Si no escuchaste Merciful Fate, no te hagas eso. Escuchá Merciful Fate. Escuchemos Merciful Fate. Cheki, muchas gracias, amigazo. Y nos vemos la próxima en Paquita TV.